esto ocurrió hace pocos minutos en la universidad central de quito de última hora urgente escuché y los amigos oyentes de radio facebook por saludos amigos jorge bueno y en este espacio el día de hoy con la mejor información les tenemos el señor y si los señores principales del gobierno hace pocos minutos en el cual dejan bien claro su postura que siguen en pie de lucha que convocan a sus bases a permanecer en un sitio de estar y defenderlos pues vemos que incluso policías quieren entrar a estos recintos no se acerque la situación es complicada y detraemos todos estos reportajes que hace del día de lo que se ha llevado a cabo en las manifestaciones y todo lo que tiene que ver porque vemos que el paro con el pueblo sigue en pie de lucha y parece que está lejos de terminar por favor acompáñanos a ver este vídeo suscríbete de youtube activa la campanita y dejar a todas estas redes sociales con esto somos radio face y empezamos y queremos citar antes de comenzar cualquier cosa que siente que no te informes por medio de las vías de los canales tradicionales solamente mienten y engañan a la gente si quieres estar informado usa los medios tradicionales para informarte pero del país que la verdad es su imaginario existe si quieres informarte de verdad ven aquí a los medios tradicionales pero que son tradicionales de apoyar al pueblo de defender a la ciudadanía como radio facebook hay otros medios que están ahí están con el pueblo si la verdad ya te hostiga o lo mejor a veces tú dices no no me gusta cómo mejor es informa en tu derecho pero infórmate la verdad aquí no queremos sacar algo personal queremos sacar algo para el pueblo hay muchos medios los cuales están arriesgando bastante por informarte yo que puedo decirte de los medios tradicionales simplemente te dicen que están ya van a arreglar que ya van a reunirse se reúnen entre ellos la dirigencia de la cona que deja claro que ellos quieren es que se resuelva ellos no pueden dialogar con nadie mientras sus hermanos están detenidos mientras en las calles la policía sigue reviviendo con fuerza y hasta usa armamento fuerte contra ellos yo pienso que esto es razonable lo que ellos piden y hasta ahora no son escuchados y como que las mentiras que el gobierno dice que ya te llevan los puntos que ha dado eso es una falacia completa y no te dejes engañar por ahora infórmate con medios oficiales del pueblo y síguelo suscríbete y activa las campanitas ahora pasamos con la otra la cual la declaración del señor dice las últimas horas que yo las más recientes para que sepas cómo va el paro cómo se van a pintar las cosas y cómo se pueden estar resolviendo por ahora dejamos el vídeo en este pronunciamiento y disculparnos por el horario de pronto que se ha pasado una hora después debemos decir aquí no hay un problema con un dirigente de una organización aquí estamos feine fenocin la conaille fenave organización de mujeres feministas jóvenes todos los que sentimos en este momento la mayoría de los ecuatorianos una crisis profundamente generada luego de la pandemia mientras se sigue justificando en este caso la crisis por factores externos nuestra gente nuestras familias prácticamente no tenemos condiciones para sobrevivir ni siquiera para vivir para sobrevivir por la cual fue presentada señor presidente de la república estos 10 puntos no sólo ahora en todo el año por lo tanto queremos decir que nuestro espíritu de diálogo nuestro espíritu democrático de salir realmente desde estos espacios con resultados hemos visto que ha ido agotando más y más por ello señor presidente nosotros le hacemos esta respuesta pública al señor presidente de la república que será en este caso entregado comedidamente en vuestro despacho en estos momentos de cambios profundos estas luchas sociales coinciden con el glorioso intireim el solsticio del quinto sol según la memoria que nos dejaron nuestros ancestros nuestros abuelos abuelas estamos llegando a nuestros territorios interculturales y plurinacionales conforme ahora lo establece la constitución de la república del ecuador como como resultado de procesos de lucha permanente de los pueblos que venimos construyendo el estado plurinacional y la posibilidad de tener esta sociedad intercultural la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador con haya la confederación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negras de no sin la organización del la organización de los indígenas evangélicos en el ecuador la feina las organizaciones sociales en lucha frente a la grave crisis política que acontece en estos momentos en el país y la irresponsable escalada de la represión gubernamental así como el incremento de los discursos de odio y estigmatización en contra del movimiento indígena frente a la explosiva situación social que vive el ecuador nos pronunciamos respecto a nuestra responsabilidad en la necesidad de dar una salida a esta crisis nacional uno desde el primer día de movilización el día viernes 13 el gobierno nacional ha empezado ha empleado una estrategia basada casi exclusivamente en el uso de la fuerza impulsando detenciones ilegales de nuestros dirigentes atacando los puntos de bloqueo y usando la fuerza disuasiva en contra de los manifestantes en las principales ciudades del ecuador en el límite el gobierno nacional ha llegado a militarizar la asamblea nacional tomar tomar con la policía las instalaciones de la casa de la cultura e intentar cercar militarmente los centros humanitarios abiertos por las universidades creemos en este punto señor presidente ese espíritu bélico realmente exacerbado los ánimos de los que venimos por una respuesta y encontramos con las balas por ello nos parece importante que una casa de la cultura el parque el arbolito donde históricamente ha significado acogida para hacer asambleas colectivas en este momento esté semilitarizado esta estrategia sólo ha conseguido exacerbar los ánimos de la población y generar graves escaladas de conflicto que ya cuentan con dos víctimas ahora la que se dio el día de ayer y la que se dio el día de hoy en pastaza casi un centenar de heridos algunas algunas de gravedad e incluso con mutilaciones y hasta ahora tenemos un registro de 79 detenidos no sabemos cuántos más están realmente la verdadera respuesta al conflicto es solucionar las adversas condiciones económicas que está que está que está atravesando la población restituir los derechos sociales conculcados por una política económica que no está que nos están matando de hambre y austeridad deja de lado la política neoliberal impositiva del fondo monetario internacional que lleva la pobreza a los pueblos y además reconocernos como actores políticos y sociales con demandas y propuestas legítimas por beneficiar en este caso a los a las políticas externas no puede ser que se criminalice militarice en la población ecuatoriana el gobierno nacional nos ha permitido nos ha remitido un documento con las ideas generales e imprecisas en las que plantea que se ha dado respuestas a nuestras demandas pese al nivel de generalidad y poca voluntad política que muestra el gobierno nacional el movimiento indígena del ecuador agrupados en la conay y las otras organizaciones sociales movilizadas estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización a nivel nacional por eso solicitamos al gobierno nacional que garantice inmediatamente las condiciones de cumplimiento de nuestros derechos políticos para que las organizaciones movilizadas nos podamos organizar para discutir y afinar procedimientos nuestras posturas y respuestas de cara al nuevo acercamiento con resultados que habíamos solicitado estas condiciones suponen una serie de voluntad del gobierno nacional para bajar las acciones represivas derrogar el estado de excepción y la desmilitarización del parque largolito para que podamos sostener nuestra asamblea general no acudiremos a llamados de actores con nula legitimidad nuestro espíritu siempre latente democrático la voluntad de diálogo siempre pero asimismo siempre con resultados por eso creemos importante estimados compañeros y compañeras ecuatorianos ecuatorianas en la línea histórica que ha tenido el movimiento indígena del ecuador honrando el proyecto político que nos encomendaron seguir nuestros taitas y mamas invitamos a todos los sectores sociales que han sido parte de esta jornada de movilización a las organizaciones sociales que solidariamente nos han acogido en sus barrios y han luchado junto a nosotros a los trabajadores formales e informales a sus sindicatos a los estudiantes docentes a las organizaciones barriales a las damas de casa a los pequeños comerciantes a los artesanos a los campesinos y a sus organizaciones el pueblo afrodescendiente a las organizaciones de mujeres feministas a los intelectuales académicos a los artistas y gestores culturales a los jubilados a acompañarnos en la asamblea popular y plurinacional que incluya todos los colores de esta patria querida en donde analizaremos el conjunto los mecanismos para el cumplimiento de los 10 puntos y definiremos la respuesta al gobierno nacional queremos aquí sobre las voluntades expresadas desde las diferentes instancias diferentes organismos gubernamentales no gubernamentales organizaciones de la sociedad civil dejamos expresado nuestra voluntad en este proceso pero siempre hemos dicho este proceso de diálogo con resultados a las cuales a las invitaciones que nos han hecho las diferentes instancias pedimos que puedan ser garantes del resultado de los 10 puntos inmediatamente tengamos a través de ustedes garantizaremos todo el procedimiento porque ya más de un año no ha habido en este caso respuestas a nuestros planteamientos las cuales en este caso ha falseado o mejor dicho ha provocado que no se pueda creer en los procesos que no han tenido resultados por eso queremos pedir también a la iglesia a nuestra comunidad cristiana evangélicos católicos y todas las formas de espiritualidad que respetamos aquí ampliamente que ahora que nuestras familias que hemos venido a la ciudad de quito que en diferentes espacios están siendo realmente objetos de burla por eso hemos quedado en la calle pedimos a la iglesia católica que aperturen las iglesias que nuestra gente pueda descansar no nos traten como criminales jamás hemos sido criminales jamás hemos violentado lo único que estamos pidiendo es para garantizar el sostenimiento de la producción nacional necesitamos condiciones mínimas en las cuales hemos presentado en estos 10 puntos por lo tanto nuevamente abrazados en esa lucha abrazados en esa resistencia siempre conculcando la paz siempre conculcando la armonía pero siempre pidiendo también que los gobiernos de turno escuchen también a esta población que también producimos riqueza también producimos para sostener las economías de todos los ecuatorianos muchas gracias estimados compañeras y compañeros vamos a sostener esta lucha y pedimos y exigimos sobre este procedimiento que ha sido la entregaremos al gobierno nacional esta respuesta esta contestación simplemente pedimos el cumplimiento de los puntos que han sido abordados más están indignándonos porque porque realmente hoy día se ha visto batallas campales cuando únicamente nuestros jóvenes nuestros compañeros lo único que pretendemos es un espacio que garanticemos para establecer nuestras asambleas un abrazo a todos y todas los medios tradicionales infórmate como debes y la verdad solamente tú decís cómo llevar las noticias de mejor forma que tanto desinforman los medios tradicionales que hasta muchos seguidores del gobierno vienen a estos canales opinar y afirmar aunque no les agrada prefieren saber la verdad aunque no les guste como sea la verdad que duela porque saben que ya no van a encontrar nada y la verdad que es un medio televisivo que está cayendo en debacle solamente muestra lo que les conviene nos muestra las grandes realidades el sufrimiento del pueblo porque eso que el pobre es pobre porque quiere el pueblo trabaja porque es vago y el rico simplemente tiene que hacerse más rico y el pobre agachar la cabeza creo yo que con todo lo que te ha mostrado del señor hice con estos comentarios dejamos de que este programa te vamos a actualizar eso es algo nuevo yo alguna novedad aquí estamos al pie del cañón para poder informarte traerte las noticias y que tú te enteres y sepa lo que está pasando otro querido cuagón esto ocurrió hace pocos minutos en la universidad central de quito de última hora urgente escuchemos ном insólito pocos momentos después que señor lo liberaliza manifestará su intención de que el señor Lazo por fin le dé paz a la Conaya para que puedan regresarse y considerar un acuerdo con ellos para determinar una exportación de este paro, el señor Lazo envía a sus esbirros los militares a echar gas donde están descansando. Noticias de última hora. Noticias de la Ciudad